Ayer compartíamos información acerca de lo que sucedió en la localidad de El Soberbio con la destitución de Jair Pereira, el intendente de ese municipio, a través de una resolución que tomaron los integrantes del Consejo Deliberante, que por mayoría establecieron la destitución del alcalde. ¿Qué ha sucedido hoy? La situación, por supuesto, no quedó tranquila como la mayoría puede llegar a imaginarse, porque Jair Pereira se atrincheró en el edificio municipal. Recordemos que en una sesión especial el Consejo Deliberante determinó la destitución de Jair Pereira. Lo hizo por cinco votos a favor y dos en contra. Asumiría la presidente del Cuerpo Deliberativo y en un plazo máximo de cinco días, los concejales deberían volver a reunirse para elegir a un nuevo intendente que deberá cumplir el mandato. ¿Quién es el que preside el Consejo Deliberante? Es una mujer de apellido Hesselman, quien debería cumplir con esta situación establecida a través de las facultades que se les otorga, en este caso a los integrantes del Consejo Deliberante, toda vez que se produce una destitución. Bueno, ¿qué sucedió inmediatamente trascendida la destitución de Jair Pereira? Y cuando la noticia llegó a oídos de este, se atrincheró en la municipalidad. El concejal del Soberbio, Alberto Siwer, quien votó a favor de la destitución, contó que la situación del intendente destituido es bastante complicada porque se atrincheró en el edificio municipal y deberá intervenir la justicia para poder desalojarlo. Pereira se quedó en la municipalidad en la jornada de ayer y de hoy. Se atrincheró con un grupo de gente y no dejan entrar a nadie. Debido a esta, la presidenta del Consejo Deliberante, tal como lo indica la carta orgánica, tiene que hacerse cargo por cinco días, como lo mencioné recién, hasta que se elige a un nuevo intendente. Bueno, lo cierto es que las irregularidades durante el mandato de Pereira fueron varias. Por ejemplo, vetó artículos del presupuesto, no brindó los informes solicitados por el Consejo Deliberante y además aseguran los ediles que desvió fondos. Por otra parte, también tiene un problema con los empleados municipales porque están realizando paro, porque no están percibiendo su sueldo en tiempo y forma. Marilei Hesselman es la presidenta del Consejo Deliberante, quien debería asumir. Hesselman aseguró, lo correcto es que yo asuma, como lo indica la carta orgánica, pero el intendente Pereira todavía no se retiró del edificio municipal. Él no permitió la entrada de absolutamente nadie y dijo que yo no podía entrar y tampoco lo pueden hacer los concejales. Pereira ya no es intendente y él nos demostró todo este tiempo que es un impresentable. Estas fueron las declaraciones de la presidenta del Consejo Deliberante de la localidad de El Soberbio, Marilei Hesselman, que por supuesto en estos momentos todavía no pudo hacerse cargo de la municipalidad porque se atrincheró Jair Pereira.